Che, está lindo el vaso de Spray, ¿eh? Sí, tiene como forma de S. ¿Será un homenaje a las heces que uno se come? Como vamos, rajemos, estamos. Eh, es verdad. Ahí te comiste una D, ¿no? Una S. No, sí, porque las heces a mí me caen pesadas. Para mantener la línea, ¿viste? Vistes. 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 Tres tapitas más un peso y te llevas el nuevo vaso. Más claro, echale Spray. Hacele caso a tu sed. Tenés con qué.